Porque atención, seis ministros vigilan el plan de Sánchez para controlar a la prensa. Nada más y nada menos. Seis ministros para controlar a la prensa. La verdad que se podrían dedicar a gestionar su ministerio. En vez de controlar a la prensa, que a la prensa, pues lógicamente la tienen que controlar los jueces. A la prensa y a todo el mundo. Lo que pasa es que son seis inútiles que no tienen nada que hacer. Entonces, a lo mejor así de todas maneras hacen algo. Pues bueno, me imagino que entre otras cosas se estarán viendo. Quiero saludar a los seis inútiles de ministros que nos están saludando. Porque en lugar de hacer vuestro trabajo, estéis mirándonos. O qué habéis hecho con meter a dedo a más gente para que lo haga por vosotros. Porque claro, como si es tan inútil, vosotros no podréis hacerlo. Dedicaros a trabajar. Dedicaros a hacer lo que tenéis que hacer. Que es intentar que el país vaya mejor. Y no que el país vaya peor, que es lo que hacéis. Porque como si son unos inútiles y no sabéis hacerlo. En cualquier caso, en cualquier caso, he de decir que les va a salir fatal la jugada. Porque todo aquel que va contra las democracias, y en este caso contra la democracia real, es un tema de tiempo que se dé la vuelta contra ellos mismos. La misma ley que ellos están aprobando. No vaya a ser que un día no estén ellos y se le olvide a alguien borrar la ley y se cargue a ellos y a los de su cuerda.